El Manu 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 El Camar Music El Roo Lo que te hace la tipa que ya hay al final Después de tanto nada tu mueres en la orilla Haciéndote la risa Haciéndote la dura Y tu sabes que en que yo soy la figura Oye que tu puedes tener mis dos Pero el tipo que te mata soy yo Yo puedo tener mis tres Que es la tipa que me mata es usted Oye que tu puedes tener mis cuatro Que tu sabes que yo soy quien te mando Puedo tener mis cinco Pero cuando tu vienes siempre te la finco Lo que a mi me molesta de usted Te gusta ser tematísima Mi chiquitica Ay mi chiquitica Oye Tu has cambiado Todas con pedigas Y piensas que tu eras tranquilita Mi hijita Oye que tu puedes tener mis dos Pero el tipo que te mata soy yo Yo puedo tener mis tres Que es la tipa que me mata es usted Oye que tu puedes tener mis cuatro Que tu sabes que yo soy quien te mato Voy a tener mis cinco Pero cuando tu vienes siempre te la finco Ya, 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 ya. ¿Puedes emitir mis tres Que la tipa que me mata es a usted Oye, que tú puedes tener mi cuadro, que tú sabes que yo soy tu de más o dos. Puedo tener mi cinco, pero cuando tú vienes siempre te la finco. Y tú, y tú, y tú. Tú sabes que es el menú, menú, menú. Todo es que me mido. Porque no estoy cogido en la tercera bandera. Oye, que tú puedes tener mi yo, pero el tipo que te mata soy yo. Yo puedo tener mi tres, que es la tipa que me mata es usted. Oye, que tú puedes tener mi cuatro, que tú sabes que yo soy yo. Tú puedes tener mi cuatro. Toma, toma. Puedo tener mi cinco. Pero cuando tú vienes siempre te la finco. Mira, 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 mira. Pum, pum, pum. Esta es la Music Record. Pum, pum, pum. La Music Record. Con TNT, TNT. Fuerte respeto. TNT Show. Pegándote más tenemos récord.